Estamos en el aeropuerto de San José y ya hemos dejado atrás la selva, podéis verlo en vídeos anteriores y ¡nos vamos! Hemos alquilado un 4x4 y vamos a visitar la zona de Volcán Tenorio y Volcán Arenal, que tiene una pinta increíble. Este es el coche que hemos alquilado, es un 4x4 porque en Costa Rica hay muchas carreteras que no están asfaltadas, a veces hay que cruzar ríos o meterse por zonas complicadas y aunque quizá no es obligatorio, pues sí es recomendable y desde luego vamos a ir más cómodos, así que este va a ser nuestro acompañante durante el resto del viaje. Es bastante tarde, estamos de camino al Volcán Tenorio, a nuestro hotel allí y hemos parado a cenar en un sitio que parece bastante local. Sí, algo que hemos encontrado por la carretera y nada, es que es un viaje largo desde San José hasta nuestro hotel, nos marcaba 3 horas y 50 minutos más o menos y bueno, encima nos toca hacerlo por la noche, las carreteras aquí son bastante enrevesadas, subiendo y bajando montañas, no se puede adelantar en casi ningún punto, hemos pasado también a alguna zona de muchos badenes y como que hay que ir despacio, entonces se hace un poco tedioso, no es una autopista por lo que vayas a gusto, pero bueno, estamos en ello y un poco cansados porque nos venimos acostando pronto, aquí la vida empieza a las 5 o 6 de la mañana y nos estábamos durmiendo a las 7 o 8 de la tarde. Yo por mí estaría durmiendo ya. Claro, y son las 8 y cuarto, entonces sería como nuestra hora de dormir, según los horarios que ya hemos cogido de aquí de Costa Rica, y vamos a llegar casi a las 11 al hotel, así que bueno, pues se nos va a hacer largo, sobre todo por el cansancio y eso. Después de un largo, largo viaje, acabamos de llegar al hotel donde nos vamos a quedar y fijaos qué maravilla de habitación tenemos. Bueno, os la enseñaremos mañana con luz porque yo creo que no tiene nada que ver, pero solo para que veáis dónde vamos a dormir las dos próximas noches, que es que estamos flipando. Y ahora sí, nos vamos a ir a la cama y mañana más. Buenos días desde el río celeste Hideaway Hotel. Hemos dormido súper súper bien, la habitación es increíble y ahora estamos tomando un rico desayuno. Yo he pedido unos huevos benedictinos, a ver qué tal. Y nada, ha estado lloviendo toda la noche y sigue lloviendo, no parece que vaya a parar, así que vamos a tomar el desayuno con calma y vamos a preguntar qué podemos hacer por aquí en este día lluvioso y os iremos enseñando. Estamos desayunando y ha venido un pajarillo a desayunar con nosotros. Han venido más pajarillos, estos son de color gris y azul, muy bonitos. Y más bichos que se unen a desayunar. Mira cómo se pelean. Hay que compartir, no seas avaricioso. Pues hemos pasado la mañana en la habitación descansando y aprovechando que tenemos esa pedazo de suite y como llovía mucho no hemos salido a hacer nada, pero ya no llove. Ya va tocando mover las patas otra vez y vamos a la recesión a que nos digan qué cosas se pueden hacer por aquí y a ver si podemos hacer la ruta del río celeste. A mis espaldas tenéis el río celeste, que es el principal atractivo de aquí del volcán Tenorio y cuya principal característica es precisamente su color, que tiene un color turquesa súper especial, muy muy bonito. Y nosotros ahora vamos a ir a hacer una pequeña ruta para poder verlo bien y quizás bañarnos en sus aguas. Hay tres formas de acceder al río celeste. La primera y casi obligatoria es visitar el Parque Nacional del volcán Tenorio. Aquí suele haber mucha gente, hay que pagar entrada y está prohibido bañarse, pero merece mucho la pena. La segunda es aprovechar el puente por el que cruza la carretera y bajar al río para darte un chapuzón completamente gratis. No es la zona más bonita, suele estar bastante concurrido, pero es lo más accesible. Y la tercera es a través de nuestro hotel y es que el río celeste atraviesa los terrenos del Hideaway Hotel, por lo que se puede acceder a él a través de un sendero y darte un buen baño alejado de las multitudes. Desde el hotel salen algunos senderos que te llevan hasta el río celeste y puedes ver algunos animales por el camino. Nosotros vamos a recorrer uno y a ver si podemos bañarnos en el río. Estamos recorriendo el sendero y es una pasada de bonito. Simplemente tener esto dentro del hotel merece muchísimo la pena, porque por la zona hay un montón de reservas que al final es un poco lo mismo, un paseo por el que puedes ver algunos animales y tenerlo en el hotel, porque en otro sitio cobraban 20 dólares por persona. Así que ni tan mal. Pues después de una preciosa caminata de un poquito más de un kilómetro hemos llegado al famoso río celeste que fijaos el color de sus aguas. Es una cosa única en el mundo y una maravilla. Además no nos hemos encontrado a nadie y aquí estamos solos y nos podemos dar un bañito. Pues esto de los senderos está muy chulo. Hemos visto un cuatí, un colibrí, bueno, varias aves, una especie de ruedor grande que no sabemos muy bien qué era y es una pasada, es muy muy bonito. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a la habitación de nuestro hotel. Fijaos lo que la rodea. En el río celeste Hideaway Hotel con un poquito más de luz que ayer. Aquí tenemos este sofá muy chulo. La cama, bueno, como veis el techo que es todo como una cabaña con el ventilador que también es muy bonito. La cama que es una pasada. Tenemos aquí un cuadro con un tapir muy bonito y pues todo está genial. Por ahí está nuestro equipaje. Aquí tenemos unas estupendas vistas a la jungla y ahí hay otra de las habitaciones. Por aquí tenemos un espejo. Este es el baño que es una auténtica maravilla con esta ducha increíble que ya lo hemos aprovechado. Y por aquí tenemos la ducha exterior que fijaos también qué maravilla, qué lujo poder ducharte aquí al aire libre con estas vistas. Y si pasamos por aquí volvemos a la habitación y aquí teníamos este sofá que también da vistas a la terraza que es otra de las partes más chulas de la habitación. A ver si lo puedo abrir. Y fijaos, tenemos estos asientos para ponerte aquí y disfrutar. Una pasada de lugar. Esta es la piscina del hotel que tiene dos jacuzzis con agua calentita y luego la piscina con agua fresca y ahí tiene un bar para tomar cócteles dentro del agua. Muy chulo. Nos hemos venido a la piscinita del hotel a tomar un cóctel en este jacuzzi calentito y se está de vicio. Buenos días. Ayer, después del bañito en la piscina, cenamos en el hotel. La verdad es que el restaurante es una pasada de bonito, súper agradable. Tenía música en directo y nos gustó mucho. Pero la comida no nos gustó nada de nada. Nos pareció muy mala y extremadamente cara. Aquí todo es bastante caro. De hecho, miramos la lista de actividades que tienen y si lo haces por tu cuenta te va a salir infinitamente más barato. Así que si venís a este hotel sabéis que podéis ahorrar por ahí o a lo mejor es preferible salir a cenar porque no nos gustó mucho. El desayuno sí que está mejor. Ayer desayunamos bien y estamos esperando que nos traigan hoy la comida. Y vamos a ir al Parque Nacional del Volcán Tenorio y vamos a hacer una ruta de dos, tres horas más o menos y vamos a volver a ver el río celeste. Así que ahora te enseñamos todo. Hemos aprovechado que ha dejado de llover y nos hemos venido al Parque Nacional del Volcán Tenorio. Nos ha costado 27 dólares las dos entradas y nada, esto es un sitio que tiene una biodiversidad increíble. Muchísimas aves, reptiles, mamíferos, plantas, algunos endémicos de aquí y vamos a ver qué podemos ver y al final llegaremos al río celeste que también es muy bonito. Ya lo vimos ayer. Pues este parque es una pasada de bonito. Estamos recorriendo un sendero y es que Costa Rica es tan tan verde que todo es espectacular. Algo importante a saber de este sendero es que como veis por aquí llueve bastante y hay barro. Ahora mismo con unas zapatillas tipo las que tenemos nosotros que son bajas pero impermeables se va bien pero se pueden alquilar botas altas y no sé, igual dependiendo de la época del año en época de más lluvias puede ser importante venir con calzado un poquito más alto. Estamos en el teñidero que es el punto donde el río se convierte en celeste esto es porque se mezclan dos afluentes y en la zona que está más blanquecina se mezclan con los aluminosilicatos que es una mezcla de aluminio oxígeno y silicio y lo que pasa es que estos minerales aumentan de tamaño hay algunos que sedimentan otros se quedan en la superficie y lo que hacen es que reflectan la luz del sol creando este tono azul tan característico y tan bonito. Después de visitar el Parque Nacional hemos vuelto al hotel para coger ya las maletas darnos una duchita y vamos a nuestro próximo destino. Sí, nos espera el volcán arenal estamos más o menos a una hora y media de ahí así que con muchas ganas vamos a coger el cochecito y ya que vamos. Ya estamos en nuestro siguiente destino el Noah's Forest by Tifakara es un hotelito que está muy cerca del volcán arenal y aquí vamos a pasar tres noches. Esta es nuestra cabañita en el Noah's Forest mirad que bonito tiene su jacuzzi que ahora probaremos y nada pues es muy cookie muy luminoso la cama y aquí está y aquí está el baño muy guay la verdad muy chuli me hace guay las vistas desde el jacuzzi buenos días es prontito por la mañana acabamos de tomar un rico desayuno y vamos a ir al parque nacional del volcán arenal ayer ayer estuvimos dando una vuelta por la zona y estuvimos mirando un poco las opciones que hay de cosas para hacer aquí que algo súper súper famoso es ir a las termas porque en toda esta zona gracias al volcán hay aguas termales naturales y hay varias opciones para hacerlo ¿no? sí el más 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 famoso es el hotel tabacón también es el más caro y solamente puedes coger opción o con almuerzo o con cena luego también está el baldy hot springs que es bastante más barato y más tipo parque temático con toboganes y cosas así la comida es buffet pero bueno la verdad es que tiene muy buenas reviews y todo el mundo dice que está fenomenal y luego está el ecotermals que es donde vamos a ir nosotros que es más tipo spa relax y nada en general son todos bastante caros ya os contaremos si la experiencia merece la pena sí ayer no pudimos ir porque estaba completamente a reventar de gente de hecho nos dijeron que las reservas estaban llenas que bueno en algunos es que ni preguntamos porque solo acercarte había un atasco muchísimos coches mucha gente porque es semana santa y ayer era justamente viernes santo entonces vamos a intentar ir en otro momento y nada pues estuvimos aquí un poquito en el hotel en el jacuzzi en la piscina disfrutando un poquito y hoy vamos al parque nacional a ver qué tal se nos da si lo que queréis es bañaros en las aguas termales tenemos que deciros que también hay un punto donde es gratuito y está justo pasado el hotel tabacón hay un cuentecito pues a la izquierda ahí está la entrada es muy fácil de ver y lo bueno lo bueno es que es gratis lo malo es que está la verdad bastante sucio no sabemos si por qué es semana santa y ha venido muchísima gente pero la verdad es que está todo lleno de basura y es una pena porque el lugar es precioso y aquí están las termas de verdad que vienen de las aguas del volcán y pues bañarse aquí pues puede ser una experiencia chulísima pero es una pena que esté tan estropeadito vale ya estamos en el parque nacional del volcán arenal una cosa importante es que aquí hay bastantes nubes y no siempre se ve el volcán si tienes un día despejado es que has tenido suerte de momento estaba bastante cubierto ayer lo vimos casi todos solo había nubes arriba y bueno este es el mapa del parque bueno aquí es donde se aparcaría el coche ¿vale? es donde está la entrada y hay diferentes senderos veis que está el número 3 el número 4 el número 5 entonces se puede hacer caminando nos han dicho que son bastante sencillos y luego hay otra zona que tienes ya que salir y coger el coche pero te lo incluye la entrada y puedes ir a ver también esta otra zona del parque entonces vamos a recorrerlo todo y ahora lo enseñamos acabamos de empezar el sendero y nos hemos encontrado un cuati por aquí se ha metido entre las plantas estamos recorrer el sendero estamos recorriendo el sendero que discurre por la colada de lava del volcán arenal que erupcionó en 1992 hemos llegado al mirador del volcán arenal y es una pena porque está muy nublado y el volcán no se ve que esto es algo bastante común aquí si os fijáis en el cartel ahí sí que se ve la imagen de cómo serían un día despejados y nada pues es un volcán de 7000 años y ahí tenemos el volcán ahora se ve bastante mejor es impresionante la altura que tiene pues como veis en Costa Rica es todo muy verde y encontramos mucha vegetación ni animales por todas partes hemos escuchado un mono aunque no lo hemos conseguido ver y bueno pues lagartitos ranas pájaros me acabo de topar con una serpiente que no sé cuál era no me ha dado tiempo a grabarla porque se ha metido entre las plantas pero es todo vida pura vida detrás de mí detrás de mí tenemos a la ceiba que mide 30 metros y tiene 400 años estamos en otra zona que se llama sector península y hay que recorrer un camino muy pedregoso para llegar hasta aquí nosotros lo hemos podido hacer en el 4x4 pero si no tenéis uno hay que venir andando porque no se puede venir en un coche normal y mirad que vistas al lago arenal tan increíble en este sendero hay una torre de observación y desde aquí se ve súper bien el volcán ahora es muy bonito todo estamos ya en el punto final de este recorrido sí y no hay cocodrilos a mí me habían prometido cocodrilos y no los veo a ver si salen son las 12 menos cuarto y acabamos de terminar la ruta hemos empezado a las 8 así que casi 4 horas para hacer todos los senderos del parque nacional del volcán arenal los hemos hecho todos toditos y nada pues al final hemos dado como 18.000 pasos que no está nada mal no vamos a ver si descansamos un poquito comemos algo que ya hay ganas estamos en Pollo Fortuneño un restaurante de aquí de la fortuna que nos han recomendado desde el hotel y de momento nos hemos tomado un ceviche buenísimo con unas buenas cervecitas y ahora pues a disfrutar del plato principal que yo me he pedido un atún Fortuneño y a ver que tal está mejor que una carne que tiene una pinta increíble después de comer hemos ido al hotel y hemos estado relajándonos un poquito en la habitación nos hemos dado un bañito del jacuzzi y ahora hemos salido por la noche a dar una vuelta por el pueblo que hay aquí en Volcán Arenal que es el pueblo de la fortuna y en todo lo que llevamos de viaje es la zona con más vida hay muchísimos restaurantes mucho ambiente muchísima gente tiendecillas ahora estamos en un parque bastante chulo que tiene música vamos a dar una vuelta y os lo enseñamos a los acelerados de los ritos de los ritos no nos vamos a los pasados pasados no me interesa soy feliz que yo sufrí y lloré aquí andamos tomando unos coptecitos yo me he pedido un Bloody Mary muy rico mucho ambientillo hay por aquí la verdad es que me mola mucho buenos días buenos días hoy nos hemos levantado prontito porque vamos a hacer rafting cerca de Volcán Arenal con una empresa que se llama Wave Rafting y es algo que teníamos muchas ganas de hacer en Costa Rica si yo tengo muchísimas muchísimas ganas a ver que tal se nos da vamos a hacer rafting de nivel 4 con un montón de rápidos así que vamos a por ello ¿separada? separada como nerviosa la verdad a ver como se nos da a ver que tal remar no suele ser lo nuestro así que a ver que tal adelante adelante fuerte 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 dos uno dos uno dos fuerte uno meta los dos pies Irene meta los dos uno dos alto adelante fuerte al suelo al suelo duro duro al suelo al suelo adelante en el suelo adelante en el suelo uno alto adelante adelante alto dos uno fuerte vamos dos uno fuerte uno dos uno dos fuerte uno alto adelante 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 primera parte de los rápidos hemos hecho una paradita para descansar ¿qué tal? de momento muy guay hay que hacer mucha fuerza la verdad se está anotando el gym y ahora vamos a saltar y darnos un chapuzón en el río nos van a dar un poquito de fruta y seguimos sí empezar la salta alto al suelo al suelo adelante adelante en el suelo adelante en el suelo fuerte adelante alto alto no no se caiga no se caiga eso eso venga venga agarre la puerta venga venga una dos tres tenemos de arriba puro vida puro vida puro vida hemos sobrevivido acabamos de terminar la excursión en rafting y ya tenemos nuestra cervecita para celebrarlo por supuesto siempre con una cerveza sí Irene me ha tirado al agua pero he sobrevivido así que no pasa nada hemos venido a comer a un restaurante que viene incluido en el tour y ¿qué te has pedido Irene? hay casado aquí en Costa Rica vais a comer muchos casados que es pues un plato típico de aquí y consiste en arroz frijoles ensalada plátano y una porción que suele ser de carne o pescado estamos en ecotermales la fortuna que es uno de los hoteles que tienen acceso a las aguas termales del volcán arenal y vamos a ver si realmente la experiencia merece la pena porque nos han costado 44 dólares cada entrada y estas son las termas la verdad que el sitio es muy bonito y el agua está muy chula vamos a darnos un bañito ¿qué tal está el agua? muy calentita pero que muy calentita en el cartel se ponía que estaba entre 38 y 39,5 bueno nos hemos dado el primer chapuzón y lo segundo es cervecita y unos buenos nachos se nos ha hecho de noche ya así que vamos a darnos el último bañito en las aguas termales y nos despedimos buenos días esta es nuestra última mañana en el hotelito de volcán arenal y antes de irnos queríamos contaros nuestra opinión sobre las termas ayer fuimos a las que os enseñamos y no lo disfrutamos mucho entre otras cosas porque aquí tenemos en el hotel pues unos jacuzzis estupendos una piscina maravillosa de hecho ya habíamos estado la tarde como disfrutando de eso y el ir allí y estar en un sitio que la verdad es que era muy muy bonito pero que te cobren una pasta y todo lleno de gente pues en realidad no lo disfrutamos tanto porque al final puedes estar en una piscina calentita que es verdad que es agua que viene naturalmente del volcán pero pero bueno no nos pareció tan guay igual si estás en un hotel que no tenga piscina y te apetece relajarte sí que mola pero bueno el precio aquí en general en Costa Rica todo es carísimo sí así que tiene que ser una cosa que realmente os apetezca y si no os mola muchísimo el plan tampoco os perdéis no sé una experiencia que os va a cambiar la vida sí nosotros hicimos un poco porque es como lo típico que se hace aquí y era como joder pues como no vamos a hacerlo pero bueno se podría no hacer y de hecho fuimos al hotel como al menos concurrido dentro de los que hay porque el tabacón y el baldi son los que más se petan de gente así que no me quiero imaginar como debe ser eso y aquí acaba nuestra aventura por los volcanes y ahora en un ratito nos vamos a Cahuita y Puerto Viejo y podréis verlo en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver